bueno pues amigos ya estamos listos para ir a cenar vamos a ver qué restaurante miramos bonito por aquí y los invitamos a que nos acompañe síganos aquí estamos entrando al puente bueno pues queda en una, creo que es isla van vamos a otra isla, no sé cómo se llama la isla isla terminal isla terminal que no se termina todo california el puerto es que ya nos llevamos aquí miren ya vean, ahora las vas con tiktok ya, mira con tiktok mira ahí le hagamos, mira ahí llegamos ya es parecido al puente de San Francisco, mira ajá es verde es verde es verde va a hacer tiktok no más va a alcanzar ese tiene el plan de pescar, mira, lleva esos p unquote pero es que no, es que no se presta de cuántas millas no era este puente, en una milla? cuanta yo paré de que vía cincuenta y cincuenta La casa de ayer, muchachos, allá la tienda rita. La casa de ayer, muchachos, para mí. Con 20 por aquí, con 20 por ahí. ¿Está grande esto donde ponen los cobranadores? ¿Es el cuarto? Sí. ¿Será el más grande de Estados Unidos o habrá otro más grande? ¿Qué es este? ¿Se abrió el desierto? ¿No se me dieron cuenta de cómo se tiene? 45, ¿eh? 45, ¿eh? 45, ¿eh? Ah, 45. Ah, estábamos así. Estos son los que estaban volados, ¿verdad? Ah, llevan prisa. ¿Tienes un poco más grande de la ciudad? ¿Tienes un poco más grande de la ciudad? Ceos son los que están volados. ¿Qué es esteờ? ¿De qué es este el torno? ¿Qué es el torno? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!